¡Suscríbete al canal! ¡Hola, linduras! Yo soy Kimberly Loaiza y estoy muy contenta por tenerte aquí. ¡Linduras! ¡Hoy es viernes de nuevo video! ¿Qué voy a hacer? ¡Oh my God! Nuevamente estoy por hacer algo de lo que seguramente me voy a arrepentir algún día. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Les gusta el picante? Porque este video con solo verlo, les va a picar. Hoy voy a hacer el 24 horas comiendo picante. Así como lo oyen. Voy a conseguir y voy a preparar la comida más picante de mi vellón México. Dulces picantes, snacks picantes, bebidas picantes. No quiero ni imaginar cómo me va a ir en el baño. Espero valoren este video, linduras. Dale like por el sufrimiento que voy a pasar cuando vaya al baño. ¡Ay, no puede ser! Bueno, pues como pueden ver, mi día está comenzando. Estoy recién levantadita, sigo en pijama y estoy a punto de bajar a desayunar con mi familia. Así que acompáñenme a mi primer comida picante. ¡Vamos! Listo, voy a comenzar. Este es mi desayuno. Tengo aquí huevitas estrellados, aguacate, brócoli, papitas. Hasta el momento parece ser un desayuno normal, pero no por mucho tiempo. Tengo aquí esta bandeja de salsas, que son las salsas más picantes de todo México. Y voy a bañar mi desayuno con estas salsas picantes. Así que vamos a hacerlo. Esta es salsa guacamaya. Esta es salsa huichón. Esta es chile hot. Esta es salsa búfalo. Esta es salsa búfalo clásica. Salsa valentina. Red hot. Esta es huichol. Habanera. Esta es chip tapín. Y tajín. Y así quedó mi exquisito desayuno con las salsas más picantes de todo mi país. Esto se me hace agua la boca, no sé por qué. Pero no se me antoja, se los juro que no. Voy a comenzar a desayunar todo este picante. Estoy desayunando un caldo de picante. Juanito, ¿te te antoja? ¿Quieres un poco de huevito? No. Pruébalo, pruébalo, pruébalo. ¿Y tú, Kimá? No. Pruébalo. Uy, yo sé que tú si quieres, mi amor. No, 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 gracias. Ándale. No, no, cuídate mucho. Tiene que haber alguien que te cuide en el hospital. Tienes razón. ¿Quién me va a cuidar si él también come de esto? Bueno, ahora sí a comenzar. Con la primera partidita. Es el mesuelta linduras en este video. Aquí está tu agua, mamá. ¿Está bastante picante? Aquí está tu agua. Gracias, mi amor. Te amo. ¿Qué estoy haciendo? Ahora me voy a comer un burroco, Liliana. Es sabroso. Me lo voy a bañar más para que vean que estoy cumpliendo bien este reto. Juanito. La traición, amigo. Ya se me quitó todo el apetito. Tenía mucha hambre y ya no tengo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. A ver, una papita. Una bechita. Una bechita. Una bechita. Una bechita. Una cucharadita de este caldito sabroso. Juanito, estoy enchilada, Juanito. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Juanito? No puedo más. Ayúdame, por lo menos una papita. Ya, esto es demasiado. Mi panza no lo va a soportar durante todo el día. Quiero dejarlo por mí. ¿Qué le pasa a Juanito? Tú lo quieres hacer por mí, ¿verdad? Te levantaste sin voz, ¿verdad? Hájala por mí. Juanito. Hájalo por mí. Cometela por mí. Me duele la panza. Dime así. Cometela por mí. No. 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 Ya, Dios mío, Dios mío. Está enchilosa. Lo bueno es que tú ya tenías un poco de comidita en tu panza de proteína. No tenía nada. Está enchiloso. ¿Qué nieta? ¿Habanero? Claro que está enchiloso. No lo hagan en casa. No. Yo lo estoy haciendo por todos ustedes, así que no lo hagan nunca. Creo que ya no. No quiero más. Ya no como más. Hasta aquí mi desayuno. Comí bastante. Me comí un huevo completo, casi todas las papas, más brócoli. Ay, ya. No puedo más. Mi panza va a explotar. Linduras, pues ya me di una manita de gato. Ya estoy maquillada, cambiada y lista para seguir comiendo picante el día de hoy. Hasta el momento. Estoy bien. Me siento bien. Mi pancita está soportando bien. Que es lo más importante. Soy mexicana. Tengo experiencia con el picante. Por eso hoy estoy abusando de mi nacionalidad. Bastante de viejo. Ahorita me voy a preparar un snack picante. Aquí ya tengo todo listo. Por favor, vean estas papas. Ay, Dios mío. Vean estas salsas. Vean todos los ingredientes. Ya tengo todo listo aquí para hacer esta bomba para la panza. Como saben, los snacks son para compartir. Así que invité a dos amigos. ¡Yo paso mi vegan! Ya le creció el café y las cejas. Como si nada. Vean este lado, ¿precisó? Salud de mi pantalla. Chicos, ¿qué tal? ¿Están bien? ¿Emocionados, nerviosos? ¿Sufren de gastritis? ¡Arriba la gastritis! ¡Arriba la gastritis! ¡Arriba la gastritis! ¿Cómo están? ¿Lidia? Sí, bien. Esto de verdad es una bomba. Más que yo no caigo. ¿Más que tú? ¡Vatígame! Bueno, pues vamos a comenzar a preparar este snack. ¡Venga! ¡Toritos extra flaming hot! ¡Takis blue! ¡Kinandes flaming hot! ¡Takis huevo! ¡Toritos y balitas flaming hot! ¡Cacahuates flaming hot! ¡Salsa valentina! ¡Salsa bucho! ¡Salsa buchalo! ¡Salsa guacamaya! ¡Salsa maíz! ¡Tajín! ¡Chamoy! ¡Salsa de chile chiltepín! ¡Con las arillitas! ¡Lango! ¡Ya me hagan emocionado! ¡Chile de árbol en polvo! ¡Miguelito! ¡Limón! Un chile habanero Un chile jalapeño Y agregamos Las papas más picantes del mundo no existen Listo linduras Terminamos nuestro snack Super, hiper, ultra, mega, picantísimo Ya no sé Si se me hace agua la boca O fuego en la cola Pero bueno Vamos a menear Para medio mezclar esto ¿Menealo Johan? ¡El bowl! ¡Meneo! 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 ¡Le toca a la Sofi! Vamos a hacer papa caliente Y el que se quede con el bowl Va a ser el primero en probarlo Una, dos, tres ¡Pasalo, papá! ¡Pasalo, papá! ¡Pasalo, papá! ¡Pasalo, papá! ¡Pasalo, papá! ¡Papa caliente! Comienza Sofi Prueba esta bomba Después de eso la Sofi va a sacar fuego por la boca Por los oídos Y por la... Ay, no, 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 bueno, de todo así ¿Qué tal? No me va a ser una Me dio calor No, a mi se me hizo agua la boca Está rico o muy picante Los dos Se está poniendo roja Se está poniendo roja Se está poniendo roja ¡Está hiper ventilando! No se me voy a hacer bien ¿Quién sigue? Le voy a melear bien porque hay patritas todavía abajo Más mezclado Dani y Johan, tú puedes, tú sí tienes estómago de acero Ay, Dios Es riquísimo Ay, Claudia, ¿no te voy a chelito? Habanero Te van a llorar los ojos ¡Estoy llorando! ¡Lluya está de macer! Ya se le están poniendo rojo los cachetes también Pero mi Johan, pero te estás poniendo muy rojo ¡Yohan! ¡Lluya, hermosita! Ok, es mi turno ¡Vamos, tí! ¡Vamos, tí! Ay, no manches Una vez ¿Te van a hablar? Ay, está bien picoso A ver, agarren más Pues estas papitas están ricas, pero demasiado picantes, la verdad El reto aquí es no tomar nada de agua Y acabarnos esto ¡No! Bueno, chicos, rápido Los veo lentos, me los están dejando todas a mí Tenemos que acabarnos esto Así que lo más rápido que podamos Hagámoslo No te pases No te pases tú Se me están saliendo los motos Esto es asqueroso Traigan una toalla Por favor, ya no puedo Falta poco show Llevamos la mitad Yo soy yo, señor Sidney Protégeme, señor, con su espíritu Ajá, pero mientras ponías la salsa Ay, madre Ay, mira, lo de abajo está más picante Sí, sí, viene más picante Sí Como que todo se concentra abajo Todo el líquido está abajo Y abajo está demasiado picante Ya no puedo ni hablar, me quema No puedo sacar la boca Me quema, me quema Ay, mira, lo de abajo es que me estoy quemando Ay, no A ver, ¿de abajo puedes ira? Ajá, ajá Tú le ves Un shot de comida rica Ajá Ya no falta nada No falta nada, sigamos Ya, ya, falta poquito Ay, no lo clara Se me hace eterno esto Ay, somos unos guerreros Somos los guerreros favoritos de ellos Vean toda la salsa Ay, no Miren, ya no falta nada de verdad No, no aguanto Ay, vamos, ya, 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 ya queda poquito Agua Hoy va a dar demasiado el agua Mira la 10 de ropa ¿Qué pasó? Me siento como un trago Ay, me lo trajo mucho este No, me siento Le ves, le ves Es que ya no puedo ver tampoco Para arriba Ajá Y abajo Para el centro Y para dentro Agua Aquí a poquito, aquí a poquito Todo se va a dar Ya me ha estado envidia la lengua, no sé No puedo Es lo último Dos cucharitas más Vamos Vamos Terminamos Ahora si Agua Agua por favor Parece que este fue el peor El ultimo fue el peor No se si me comí todo el habanero pero Amigos de Agüita Porque ya no se me enchilo Toda la colita Ay que rico Amigos de Agüita Porque ya no se me enchilo Toda la colita Agua ahora si te voy a valorar demasiado Gracias eres nuestra salvadora Bien un deseo porque nunca me van a ver tomar agua Salud por eso Lo logramos Como se sienten de haberlo logrado No voy a decir que rompimos un record Yo no rompí un record No estaba rompiendo Pues tengo que informarles Que este video dura 24 Ay no Y me van a estar acompañando en todo mi recorrido Como así Yo pensé esto es normal para ti Si a ellos comes lo mismo Desayunas, comes y cenas Esto que acabas de comer Yo sé que pasas de chile También hijo Ay no me dolió ya de la panza Ya se me van a sentir algo extraño Pero bueno linduras Voy a reposar un poco Para pensar Que otra comida puedo comer Más picantes Si Sigan viendo Linduras pues ya me recuperé Ya me recuperé Y voy a comenzar a preparar mi combo Y adivinen que es Un chile relleno de chiles Lo primero que hice es tatemar el chile Después lo lavé para quitarle lo quemado Después puse a cocinar en el sartén Más chiles Agregue un poco de salsa Un poco de queso Después rellené el chile con los chiles Y el queso que cocine Puse en el coma el tomate Cebolla y más chiles Para hacer una salsa Para bañar el chile Puse todo en la licuadora Agregue agua Pimienta Y sal Y licué Y finalmente bañé el chile relleno de chile Con una salsa que también tiene chile Listo Linduras Ya tengo mi chile relleno de chiles Bañado en salsa picante Ahora voy a preparar una bebida picante Tengo aquí un plato de chamoy Y uno de tajino Vean lo que voy a hacer Voy a escarchar mi vaso Está duro y caliente Bueno, ahí ya tiene chamoy Ahora lo voy a llenar de tajino Uy, qué rico Si se me hace agua en la boca Eso Uy, esto se ve lindo Ahora voy a agregar jugo de tomate con alineja Salsa valentina Salsa huichol Jugo maíz Limón Salsa inglesa Hielos Chile en polvo Y lo voy a decorar Para que se vea Limpísima Así picante rico Este es un chile serrano Y estos son chiles jalapeños Y listo Así quedó Véanlo por favor Ustedes se lo tomarían Si yo se los doy También Linduras Tómatelo Ah, me falta batirlo A ver Ahora vamos a probar Esta obra maestra Picante Rica Picante Listo Listo Linduras Ahora sí voy a comenzar A comer Provechito Provechito Diosito Bendíseme que eso no me caiga mal Este chile me da un poco de miedo Sabe como lo imagino Como un chile embarazado Porque tiene más chiles adentro Está muy enchiloso O sea, vean esto cucharado Con puros chiles Y una salsa picante Una bebida picante Si mi estómago pasa esta prueba Me daré cuenta que sí está bien curtidito Pasarlo es una misión Pica Quema Arde Ay, padrecito santo Ayúdame ¿Quieres, mi amor? Un poco No, gracias Para que te digas esta cosa tan exquisita Para otra joven Listo Ya terminé Ya no puedo más Así me llené Ya Tengo que reposar Voy al baño No se crean No es para tanto tampoco Nomás hice esto Ay Lindo horas Pues se me ocurrió Prepararme otro snack ¿Por qué? Pues porque yo no tengo límites Porque soy una mujer súper extrema Ustedes saben que me gusta así Ser súper intensa Extrema Irme al límite No sé por qué Pero me gusta Y yo sé que a ustedes también les gusta Y vean todo por favor Y vean todo por favor Vean todo lo que tengo aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es todo esto? Me voy a preparar unas gomitas Pero no me las quiero comer sola Así que para este snack traigo a una invitada Ella es... ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Ves? Tu cabeza se pone más malo Oye ya ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue después? Me voy a aparecer en pedazos aquí ¿Qué pasa? Regálame hace días siempre Pedazos, el brazo, la cabeza A ver aquí Aquí con la manga aquí en la cabeza Chula ¿Qué? Vienes el día de hoy A comer algo súper picante ¿Estás dispuesta a todo? Para eso me sacaste el vino Para eso ¿Para volverme a meter? Dale ¿Para volverme a meter? ¿Para que lo explote ahora? Sí ¿Estás lista para comer esto súper picante? Yo sí, pero mi gorita no Las gomitas más picantes de mi No, no Comencemos Listo, de gomitas ya estamos bien Ahora vamos a agregar otros ingredientes ¡Qué cosas! Kakawates japoneses Escuincles Más escuincles Pica fresa Gomitas de gusano Más gomitas de gusano Lucas gusano Salsa valentina Ay, es lucho Está segura Chamoy Salsa maíz Salsa guacamaya Salsa buchol Chile en polvo Miguel Y mucho limón Y ahora vamos a mezclar Ahora nos vamos a servir Para comenzar a comer A disfrutar Qué rico se ve Qué rico Ahora sí, a comer Qué rico Pero tengo un poco de miedo La neta, la neta, la neta Gusanos como de este pelo He de traer yo, pero no es esto No, ahorita después de comer Se va a convertir un gusano de verdad De verdad que esta me encanta Pero estos videos como que Sí, invítame más seguido Cuando te tratas de comer O sea que en un video normal no Porque estoy hoy en blanar Algo de 24 horas Y te voy a decir Porque tú ni siquiera me invitas Mamá, bromitas, bromitas Algo así de la nada Ya te voy a invitar a comer A lo mejor te voy a sorprender Miren esto Que vean una dada Miren esto El más suena espagueti Pero hicimos de probillo No puedo meterlo No podía meterse en tu boca Fallé Bueno, lo que no falló fue la gomita Ahí está Hay algo más Hay algo más Con esos bolsas Preparamos unas paletas picantes Que tienen chile Son paletas de hielo Sabor piña Con chile Esos pedacitos verdes Que ustedes ven ahí Es chile ¿Y quién te pasó la receta? ¿Y tú dónde andas viendo estas cosas? ¿De dónde te pones tan creativa? No sé Dios me ilumina de repente No, no, no Te encandiló, precisamente Te encandiló No te iluminó ¿Quieren ver la preparación De estas paletas? No Véanlo Aquí están nuestras paletas de hielo Con chile serrano Y chile jalapeño Estos chiles de verdad triunfaron en este video Para todos uso Para todos Ya los vi hasta dentro de una paleta Ya yo creí que no había límite Y una paleta de hielo no es el límite para comer chile ¿Ya ven? Todo se puede Todo es una excusa Pues bueno ¿Quién aprueba primero? La verdad yo la quito La verdad yo la quito Piedra, papel o tijera Dos de tres, ¿no? Piedra, papel o tijera Ya, era bien Está rica Rico Helada Vean esos chiles Están grandes Turbios Turbios y sospechosos Tengo miedo de ir al baño, la verdad Y nomás me comí esto No tengas miedo ¿Por qué? Porque ya quiere llegar el chile Te reí como un señor Me comité con el servidito Mira Ese sonidito Es el que te va a hacer ver señora Ese Regresamos su ventita Sobre la reivindicita Sí, sigamos comiendo paletas Tenemos un nuevo invitado ¿Quieres? Te comparto un poco No, gracias Quiero vivir Creo que no quiere Yo ya lo he olido a veces Demasiado chiles Es demasiado para sucer Ya llega el picante No me está gustando Mirenlo Afortunadamente A mí me tocó la que tiene menos Te deje, te deje ser Gracias, gracias Estoy considerada Hay que mojarlo aquí A ver Para que se viene como de chilito Así como Qué delicia No más Está rico Mejor Mejor ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Me dice Me está saludando Pero lo voy a llenar más de chile Un gusanito Se vino Se vino Yo no lo invité Se quedó pegado Yo le dije ¿Quién soy yo para negarme? Así ya no me va a saber tanto el chile Me gustó tu idea del gusanito Vean esto Ya me comí como unos tres chiles Yo pensé que iban a estar así como Pues muertos la verdad Así congelados Sin sabor Como que no iban a enchilar nomás Porque estaban Adentro de una paleta Sí Sí, sí Esa era mi lógica Pues que me iba a picar Ya Ya no puedo más Ya hasta me llené Tengo que reposar porque la cena No debe ser La cena va a estar súper picante Déjame Como todo el video la verdad Pero la cena va a ser otro nivel creo yo Así que a reposar Déjame echarte la bendición A mí Jesús Que te lo hice a la vez Que Dios te vaya a decir entonces A ver cómo me va Gracias por la bendición Vale, hecha Sigan viendo Linduras Linduras ya es hora de dormir Ya estamos aquí en la cama La verdad mi familia ya cenó Yo no había cenado Porque me estaba doliendo la panza Ya se me quitó Gracias a Dios Y pues ahora tengo hambre Y aquí está mi cena Tengo cereal Salsa picante Chiles Y lechita O sea voy a cenar un cereal Con salsa picante Y chiles Ahora sí para que digan Que los mexicanos Hasta al cereal le echamos pita Ahora sí para que digan Con ganas Se les va a hacer realidad Ok pues Juanita te has enojado Juanita Es que no estoy entendiendo nada ¿Qué tiene bro? Bueno voy a preparar mi cena Voy a echar el cereal aquí Gracias mi vida Voy a echarle la leche Qué rica cena Sí, se ve rica ¿no? Ese no lo vas a decir después de un rato ¿Cuánto le he hecho? Ustedes me van a decir ¿ok? Me dicen ya Eso fue demasiado Kima Y ahora Los chiles Ustedes también me dicen Cuánto le he hecho Ya Más 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 Queda un chile No puede decir Eso es demasiado A ver revolvemos Voy a revolver todo Súper súper bien Acávame de matar Juanito quiere una cucharada ¿Quieren? Sí ¿En serio? Sí ¿Seguros? No saben lo que están diciendo Sí, dijimos Sí Ahí está un chilito Lechita con salsa picante Y el cereal Kima quiere Está bien picante Juanito quiere No, 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 no Esto no es cierto Es mentira ¿Quieres Kima? Dios mío de mi vida ¿Qué es esto? No, no Juanito quiere Juanito quiere Ten Juanito Mira, voltearlo No La verdad está asqueroso Ya se me quitó el hambre No quiero cenar ya No quiero cenar ya Pero lo voy a hacer por ustedes Yo quiero parar Quiero ver que ya no hay leche Yo quiero ver que no hay leche Ay, poquita leche Ay, poquita leche Kima Kima, mira Mami Este chilisita picante Muy picante ¿Viste el fuego? ¿Viste el fuego? Todos somos pollitos Sigo yo, sigo yo Sigo yo Esa pose, amor Esa pose se lleva muy mal, ¿verdad? Vamos a quemar a mamá Vamos a quemar a mamá No, por favor Ay, no quiero ¿Estás segura, Kima? ¿Estás segura? No, no, no Bueno, ella quiere probarlo No puede, no puede Es súper picante esto Tú comes picante, mi mamá Pero eso es mucho Sí, eso es muchísimo Es picante Muy picante Muy, 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 muy Muy picante Bueno, voy a terminar mi cena Para terminar con este video Oh, my God Oh, my God Oh, my God Indura, de verdad Ya no puedo más He comido demasiado picante hoy Ya, hasta aquí Y bueno, pues Esto ha sido todo por el video de hoy Dios me los bendiga mucho Les mando un beso Y nos vemos la próxima semana Si me extrañan antes Mándame un beso por Instagram Bye Adiós ¡Habajos! 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 ¡Habajos!